de la ciudad de México. Los ciudadanos estadounidenses ya han empezado a votar en varios estados con opción de sufragio temprano y por correo. En un año electoral en el que debido a la pandemia de coronavirus, el primer debate presidencial se da a 35 días de las elecciones. Hay muchísimas personas que no les va a importar el resultado del debate. Millones de personas ya están decididas. Para ahí hay un segmento de la población que aún no está decidida en estados claves como el mío, como la Florida, en estados claves como Ohio. Donde según Ray Anthony, republicano de la Florida, quien respalda a Donald Trump, la economía es un tema decisivo y en especial los acuerdos comerciales, así como las políticas nacionalistas para aquellos que votarán el 3 de noviembre. Estos debates pueden pues darle motivación o entusiasmo a aquella persona para que se decida. Para la senadora estatal demócrata de Colorado, Julie González, y quien apoya a Joe Biden, esta elección atípica ha evitado que los votantes tengan la oportunidad de tener acceso directo a los candidatos y verlos cara a cara. Será una de las únicas oportunidades para ver a los dos interactuando uno con el otro para decidir cómo, si se tratan ellos con respeto o no, si hay faltas de respeto, si tocan los temas más importantes para nuestras comunidades. Los cuales compartió con la Voz de América. Este debate será súper importante para demostrar, especialmente aquí nosotros en la comunidad latina, pero para todos los votantes, la importancia de esta elección que viene en noviembre. Que tiene una vacante en la Corte Suprema de Justicia. Donde Donald Trump ha nombrado a la católica Amy Koenig-Berr y ha sido víctima de varios ataques de la izquierda. El nuevo presidente elegido en noviembre debe de decidir el siguiente nominado. No debemos empujar este proceso cuando hay tanto en juego. Celia Mendoza, Voz de América, Cleveland, Ohio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Hablemos Claro en Cable Noticias. Un espacio para el debate, para la opinión, para las entrevistas. Quizás el único programa de la televisión colombiana que da el espacio a estos debates para que la gente entienda lo que está sucediendo a nivel nacional e internacional. Y hoy, con el arranque, ya de la recta final de las elecciones en los Estados Unidos. No olvidemos que Estados Unidos será siempre vital para Colombia. No solo por el comercio, sino por el apoyo que brinda en diferentes áreas al territorio colombiano. Por esas razones de tanta importancia, lo que pueda pasar en las elecciones de noviembre próximo y lo que pueda pasar hacia adelante con el futuro, las relaciones Colombia-Estados Unidos. Es un tema fundamental, es un tema vital e importante para todos los colombianos. Siempre se ha tenido que Colombia trata de mantenerse imparcial. Este año las cosas están cambiando, pero en fin, eso será un tema de análisis. Hoy estarán con nosotros Olga Acosta, periodista muy reconocida en Colombia y quien fuera por espacio de cuatro años agregada de prensa de la Embajada de Colombia en Estados Unidos. Por lo tanto, es una persona que conoce muy bien muchas cosas de la política estadounidense. Olga, muy buenas noches y gracias por venir a acompañarnos esta noche. John Jairo, muchas gracias por la invitación y a ustedes televidentes, muchas gracias por estarnos acompañando en este espacio aquí en Cable Noticias en Hablemos Claro. Recordarle a la gente que hoy estén muy pendientes de las redes de este programa arroa Cable Noticias en Instagram, Cable Noticias en Facebook y arroa Hablemos Claro. Además, Hablemos Claro CN. CN, muy importante. Entonces, arroa Hablemos Claro CN en Twitter. Ustedes pueden seguir lo que está pasando en este importante debate. Es el primer debate, es el primer encuentro entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el candidato demócrata Joe Biden. ¿Por qué es tan importante? Porque ha habido mucho escándalo en esta campaña, ha habido pullas de todo lado, de parte de los demócratas, los republicanos. El presidente Donald Trump ha estado muy activo en esta campaña y ha hecho una inversión muy importante. El debate, ahí como dato para que nuestros televidentes sepan, ya está en estos momentos empezando y se realiza en la Universidad Case Western Reserve en Cleveland, Ohio. Es este el debate. El moderador es un reconocido presentador de los Estados Unidos, Chris Wallace. Él es un presentador que viene de la cadena Fox. Como muchos saben de ustedes, pues que algunos siguen estas elecciones, esa cadena ha sido muy aliada al presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, Chris Wallace fue escogido por el comité de debates. En Estados Unidos se usa que forman un comité de debates. Es un comité integrado por los principales canales de los Estados Unidos, tanto canales demócratas como republicanos, y ellos escogen al presentador. Chris Wallace ha sido uno de los presentadores más importantes en esta serie de debates. Entonces no podríamos decir que pueda estar tildado de demócratas o republicanos simplemente porque él pertenece a la cadena Fox. Es de clara tendencia republicana, ¿no? Es clara tendencia republicana al canal Fox. El medio, el medio, más no depende del periodista. Más no depende del periodista. Y Chris Wallace, pues, es uno de los más recorridos y veteranos presentadores de los Estados Unidos. Él tiene un programa que se llama Fox News Sunday y es uno de los programas más vistos en la televisión norteamericana. Muy bien. Vamos con los invitados de esta noche, que además son invitados internacionales para poder hacer un análisis como serio y sin pasiones de lo que es este debate en los Estados Unidos. ¿Cuál es el primer invitado, Olga? Pues, mire, tenemos aquí los mejores analistas y analistas no necesariamente colombianos, sino analistas que se encuentran en los Estados Unidos. El primero de ellos es el doctor Antonio de la Cruz. Él pertenece al CSIS. Este es un centro de estudios internacionales. Él, pues, es un reconocido analista político y él es profesor asociado del programa de las Américas del CSIS, que, como decía anteriormente, es el centro de estudios internacionales estratégicos en Estados Unidos. Esto es un centro de pensamiento muy reconocido también, pues, hay que decirlo, por su línea demócrata. Sin embargo, pues, los analistas aquí lo que hacen es mirar desde todo punto de vista lo que hay. Bueno, pues, Antonio, los saludamos desde aquí, desde Hablemos Claro en Cable Noticias. Muy buenas noches y cómo está usted. Muchas gracias, Olga, por la invitación y un placer compartir con ustedes esta noche del gran debate en Estados Unidos. Bueno, don Jairo. Muchas gracias y está con nosotros también el doctor Efraín Vázquez. Él es profesor catedrático de Relaciones Internacionales en Puerto Rico y, además, es ex-rector de la Universidad de Puerto Rico. Doctor Efraín Vázquez, un gusto tenerlo aquí. Bienvenido y buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Un saludo desde San Juan de Puerto Rico. Nuestro otro invitado es Chamele Tahir Silva. Es un analista político reconocido. Ha estado muchas veces aquí en Cable Noticias. Doctor Tahir, ¿no? ¿Le podemos decir Tahir? Chamele, Chamele. Chamele, Chamele. Bueno, Chamele. Bueno, doctor Chamele, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, John Jairo. Muchísimas gracias por la invitación. Y no, quítenme el doctor, tranquilo, con Chamele, está bien. Bueno, bueno, Chamele. Entonces, vamos a estar pendientes del inicio, a comunicarme con el máster. A ver si ya habrá iniciado el debate. Aquí están. Porque ya que ellos, mientras los saludo, vamos a hacer el debate, vamos a seguir siguiéndolo y las cosas que vayan respondiendo las vamos a venir comentando, ¿de acuerdo? De acuerdo. Listo. Bueno, muy bien. Vamos entonces a lo que está sucediendo en Cleveland. Vamos, así ya tenemos la imagen. Listo, ya está. Y un Senado son elegidos durante un periodo, pero un presidente tiene cuatro años. No fui electo yo por tres años. Tenemos el Senado, tenemos el presidente, y durante ese periodo, durante ese periodo, tenemos la posibilidad de esta apertura. Se me eligió por cuatro años, no por tres. Cien millones de personas, dice usted. Esa cifra no sé de dónde la sacó usted. Usted tiene el problema de extinguir 180 millones de personas con seguro de salud privado. Usted lo va a hacer, es socialista, eso es un tema socialista. Bueno, ahora vamos a pasar a la discusión abierta. Adelante, vicepresidente. Él sabe lo que yo propongo, lo que yo propuse fue que ampliásemos Obamacare, que lo aumentásemos. Y uno de los debates más importantes que tuvimos, con 23 mis colegas, tratando de ganar la nominación que yo gané, decían que Biden quiere permitir a las personas tener seguro privado y pueden hacerlo bajo mi propuesta. No, lo que usted dijo no era eso. Lo que usted dijo no era eso. El partido de usted quiere un tema socialista. Eso es lo que quiere, básicamente. Usted ya lo sabe, quiere dominar. Partido Demócrata, ahora, la plataforma del Partido Demócrata es lo que yo, de hecho, aprobé, lo que yo he aprobado. Entonces, ahí está. Es que esto puede eliminar las condiciones preexistentes. Híjese de paso, las 200.000 personas que han fallecido durante su presencia, ¿cuántas de esas personas hubieran sobrevivido, 7 millones de personas que han contraído la COVID? ¿Qué significa para ser personas en el caso de que eliminásemos la ley de salud? Usted ha tenido 380.000 personas de las Fuerzas Armadas que murieron porque no le pudieron dar seguro de salud en las Fuerzas Armadas. No sé de qué estás hablando. Si estuvieses tú aquí, serían 2 millones de personas, no serían 200.000. Porque llegaste siempre muy tarde. China fue totalmente infectada. Caballero, señor presidente, señor presidente, señor presidente, como moderador, vamos a hablar de la COVID-19 en el próximo segmento. Déjeme terminar, por favor. A lo que voy es que el presidente también se opone a Roe versus Wade. Eso también está ante la Corte Suprema y está en juego. Usted no sabe si esto está discutiéndose en estas elecciones. ¿Por qué piensa usted que este es un tema a debatir en las elecciones? Está en la Corte, ante la Corte Suprema. Donald, por favor. Usted no sabe cómo piensa ella respecto de Roe versus Wade. Un momento. Entonces, tenemos muchísimo para considerar. Tenemos mucho tiempo sobre la atención de la salud y luego pasaremos a Roe versus Wade. Señor presidente, la Corte Suprema va a escuchar un caso una semana tras las elecciones y la administración Trump con los procuradores procuran acabar con Obamacare. Usted pasó, si me permite, me gustaría hacer la pregunta, presidente. Que en los últimos cuatro años usted prometió reemplazar tras anular Obamacare, pero no ha generado un plan integral para reemplazar Obamacare. Bueno, si me permite terminar la pregunta, Joe va a poder hacer su explicación. Esto es sumamente importante. Yo todavía no he hecho mi pregunta. Eso lo eliminamos. Señor, permítame hacer la pregunta. Le voy a preguntar a Joe, incluso el mandato individual fuera una de las partes más importantes que tenía Obamacare. Soy el moderador del debate y me gustaría que me deje hacer mi pregunta y luego usted podrá responderla. En el transcurso de los cuatro años no generó un plan integral para reemplazar el Obamacare y el jueves pasado usted firmó un decreto ejecutivo en gran medida simbólico para proteger a las personas con enfermedades preexistentes cinco días antes del debate. Mi pregunta es, presidente, ¿cuál es el plan de salud de su administración? Primero me parece que estoy debatiendo con usted y no con él. No me sorprende para nada. Pero le voy a decir algo. No hay nada simbólico. Estoy reduciendo los precios de los medicamentos. Ningún presidente antes lo ha hecho porque tenía que ir en contra de las grandes farmacéuticas. Ha habido un recorte del 80 o 90 por ciento. En 47 años en el gobierno estuvo él y ¿qué hizo? No lo hizo. Nadie lo hizo antes. Así que estamos haciendo esto con el seguro de salud. Le voy a dar un ejemplo. La insulina se está destruyendo a las familias y ahora es sumamente barata. Es como el agua de barata. Piensen en lo que estamos haciendo con los precios de los medicamentos recetados. Otros tienen que ir a comprar medicamentos a otros países. Presidente, esta es una discusión abierta. Bueno, ahí va avanzando el debate. El primer gran debate de los candidatos presidenciales en Estados Unidos entre Donald Trump y John Biden. Arrancó con, obviamente, el presidente Trump como dándole con el lado del socialismo, ¿no? Se nota claramente que lo va a atacar por el lado del socialismo y muy hábilmente John Biden se sale por el lado del COVID y por el tema de la salud. Es lo que uno ve en esas primeras de cambio que llaman. Exacto. Ahí hay que notar que Chris Wallace está como un poco molesto porque no lo están dejando moderar el debate como debe ser. Y tanto a Joe Biden le dice, un momento, señor candidato, el tema del coronavirus lo vamos a tratar más adelante. Pero después le dice a Donald Trump, usted no responde más o menos lo que se le pregunta. O sea, no le dice directamente, pero recordemos que eso está dividido por segmentos. O sea, tiene una segmentación temática. Este debate va a ser de 90 minutos y tiene distintos temas, entre ellos el tema de la salud. Este tema de la salud, John Jairo, es importante porque lo que le dice Chris Wallace es prácticamente presidente. Pues mire, hemos estado viendo que usted se ha opuesto y tomó pues el Obamacare, pero no puso ninguna política de temas de salud. Y él le dice, no, pues eso no es así, se siente molesto. Y ahí le dice, déjeme preguntar, presidente. Me parece importante, vamos con los analistas un momentico sobre ese tema del Obamacare. Claro, claro. Porque esto de aquí quedan 10 minutos más del tema de salud y ya es una cosa muy puntual. Pero Efraín Vázquez, en estos primeros puntos que se vieron sobre el tema del arranque socialismo, COVID, el tema de la salud, ¿se ve muy al ataque el presidente Trump y muy a la defensiva John Biden? Sí, 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 sí. Se nos congeló Antonio de la Cruz. Bueno, a nuestro siguiente invitado le hacemos la misma pregunta, a Chamel Tahir. Chamel, ¿cómo ve usted este debate que se está dando en este momento de salud, que comienza de una vez disparando por arriba en el sentido de que el socialismo y que son políticas socialistas las que deben plantar el uno y el otro le sale con los muertos que ha habido por el tema del COVID y al final lo logra el moderador encarrelar en el tema de la salud, donde hay muchas críticas por el Obamacare, por las reformas del Obamacare y no presentar ninguna por parte del presidente Trump, no presentar ninguna fórmula para ir solucionando el problema de la salud. Chamel, ¿ya nos escuchan? Y ahí también está Antonio también. Sí, 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 aquí estoy. Entonces, Chamel, le estaba preguntando que ese primer corte se ve que es de salud. Comenzaron fea hablando de Obama atacando por el lado del socialismo y John Biden atacando por las cifras del COVID. Ya se están encarrilando en el tema de salud, pero por las primeras que se ven va a estar encaminado mucho en el tema del COVID, principalmente en estas primeras. Pues claro, indudablemente, sobre todo pues por las consecuencias que ha tenido el mal manejo de esta crisis por parte del gobierno de Donald Trump. No es que estamos hablando de 200 mil muertos en lo que ha ocurrido del año precisamente por el COVID y por la manera como el gobierno de Donald Trump desestimó el tema. Yo también lo que veo aquí es que Donald Trump va a intentar repuntar en estas elecciones con la misma estrategia con la que participó hace cuatro años. El problema es que hace cuatro años Estados Unidos no sabía cómo podía ser él como presidente, pero le está apostando a la misma táctica y pues seguramente va a radicalizar mucho más el debate con esta clase de euvenismos como el socialismo o como que el virus chino es el problema y que y algo que también alcanzó a mencionar ahí es alcanzó a insinuar que los medios de comunicación son su enemigo, porque lo dijo no me extraña que usted me esté atacando y entonces va a intentar jugar igual que como jugó hace cuatro años. Vamos ahora a Antonio, Antonio, su impresión en esas primeras cambios que hubo entre los dos candidatos por el tema de la salud, el socialismo y los muertos por el COVID. Antonio, ¿nos escucha? Muy bien, le escucho, sí, dígame, cuénteme. No, le estábamos preguntando a usted que si nos puede como brindar su visión. ¿Usted cree que este debate se va a enfocar más por el tema de la salud? Obviamente ellos empiezan hablando un poco del socialismo, empiezan los ataques, Donald Trump discutiendo obviamente con el presentador que es Chris Wallace, pues un reconocido periodista y obviamente de la cadena Fox. Trump muy a la defensiva, pero obviamente entonces se mete ya en el tema de la salud, del Obamacare y de todo esto. ¿Usted cree que esto se va a ir más por la tendencia de hablar del COVID a si ese sea uno solo de los temas que se está planteando en este debate tan importante, el primer debate entre estos dos candidatos? Sí, fíjate, Olga. Chris Wallace trató de llevar primero por el nombramiento de la jueza que va a ocupar la vacante por la muerte de la doctora que ocupaba, la doctora Rustin. Entonces, ¿qué ocurre? Que salió de una vez cuando fue a justificar que es una decisión que tiene el presidente en ese momento, Biden, el expresidente Biden buscó encaminar esto más hacia la discusión de la salud y fueron a discutir lo de Obamacare, porque allí básicamente una de las políticas que ofrece Biden es continuar con el Obamacare y Trump no ha logrado desmontar el Obamacare en ese sentido. Entonces, va realmente, ataca por el lado de los costos, Trump mostrando que él está bajando los costos y que el Obamacare va a incrementar los costos y por eso lo enfoca más hacia el socialismo, por la salud a todos los estadounidenses que aquí en este país no existe, sino que es básicamente de acuerdo a como uno quiera escoger su sistema de salud. Y hay un sector que ha escogido el sector privado y que le interesa seguir manteniendo ese sistema. Entonces, allí básicamente lo que ha hecho el presidente Trump es poder ir arrinconando al vicepresidente Biden en términos de sus políticas. Hasta ahorita, Trump se ve muy a la ofensiva y Biden un poco a la defensiva. Entonces, pues, los invito a que sigamos viendo si continúan así como en este rifirrafe que ya sabíamos que se iba a ver. Vamos un poco del debate y volvemos con Efraín después del siguiente round. Bueno, yo pienso. Él ni siquiera pidió a Xi que lo hiciera. Nos estaba diciendo lo bien que hacía Xi. Decía que deberíamos agradecerle por sernos tan transparentes. ¿Y qué hizo enseguida? Esperó, esperó. Y todavía no tiene un plan. Acaba de completar sus dos minutos. Yo dije exactamente qué es lo que teníamos que hacer y en julio lo volvió a hacer. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Entonces, tendríamos que estar brindando todo el equipo de protección para poder salir a darle a la gente la salud necesaria, la ayuda necesaria para que pudiera mantener las escuelas abiertas, los índicos abiertos. O sea, él tendría que salir del búnker o del campo de golf para financiar aquello que tienen que hacerse ahora para ahorrar vidas. Entonces, si lo hubiésemos escuchado usted, el país hubiese estado totalmente abierto, millones de personas hubiesen muerto, no 200 mil, una persona ya es demasiado, es la culpa de China, nunca debería haber sucedido, la culpa es de China. Usted no sabe cuántas personas murieron en China, usted no sabe cuántas murieron en Rusia, ni tampoco en India. No les dan a ellos un cálculo, no dan ellos a nosotros un cálculo correcto. Yo cerré en las fronteras y me llamaron xenófobo. Espera un minuto, espera un minuto. Usted no pensó que había que cerrar las fronteras porque era terrible. Usted no hubiese cerrado las fronteras durante otros dos meses. El doctor Fauci dijo que el presidente Trump había salvado miles de vidas. Algunos de los gobernadores demócratas dijeron que el presidente Trump hizo un excelente trabajo, fíjese. Los gobernadores dijeron que hizo un trabajo fenomenal. La mayoría dijo eso. Quizás algunos que no necesariamente estarían avalándome, lo dijeron. El presidente Trump hizo un excelente trabajo. Teníamos los respiradores, las mascarillas. Ahora estamos trabajando hacia la vacuna. Estamos teniendo tratamientos terapéuticos. Muchas menos personas están falleciendo. Y las noticias falsas siempre le dan a uno una mala imagen. Le dan a usted buena prensa y a mí mala prensa. Así son las cosas, lamentablemente. No hay problema, a mí no me molesta eso, pero usted nunca hubiese podido hacer el trabajo que hicimos nosotros. Nunca podría haber hecho. Yo sé cómo hacer bien el trabajo. Yo sé cómo conseguir hacer bien. Bueno, con la fiebre porcina, H1N1, ustedes fueron un desastre. 14.000 personas fallecieron, no 200.000 personas. No hubo recesión económica. Señor, ya hizo su comentario y ahora permítanme responder. No, no cerramos la economía. Es la economía de él la que estamos viendo. Él la cerró. La razón por la que la economía se cerró. Ustedes que están en casa, ¿cuántos de ustedes se levantaron en la mañana y tenían una silla vacía en el comedor de la sala porque alguien falleció? ¿Cuántos de ustedes perdieron sus parientes, madre, padre, no pudieron ni siquiera hablar con ellos por una enfermera? Hubiéramos perdido muchas más personas. Usted hubiese perdido muchas más personas. Y el director de CDC de él dice que podremos perder hasta más de 200.000 personas adicionales entre ahora el final del año. Y él dice que si nada más usásemos una mascarilla, podríamos ahorrar la mitad de esa cifra. En cuanto a esa idea de la vacuna, sí, claro que queremos una vacuna, pero no confiamos en él. Confiamos en los científicos. Ustedes no confían en Johnson & Johnson y Pfizer. No confían en ellos. Señoras y Pfizer, permítanme pasar a las preguntas acerca del futuro, porque ambos han mencionado dos personas. Regresamos a Hablemos Claro en Cable Noticias. Hoy, con este primer gran debate de los candidatos presidenciales de Estados Unidos, es quizá de vital importancia para Colombia, para América Latina y para el mundo, lo que al final se decían y decían los estadounidenses de cuál será su próximo presidente. En ese momento, la discusión, Olga, está centrada en la vacuna del COVID. Es muy importante dejarlos escuchar. Ya volvemos con nuestros invitados, porque de aquí van a salir anuncios bien importantes. Así es, John Jairo, pues están hablando, prácticamente el debate se está centrando en el COVID, la pandemia, y lo que le reclama el presidente Biden a Trump es, le dice, usted desde febrero sabía lo que estaba pasando y no hizo absolutamente nada, y ahora es el mismo presidente que nos está hablando de la solución de una vacuna. Escuchémoslo, John Jairo. Las mentiras que él les ha contado, sobre todo esa ecuación relativa a la COVID, él ni siquiera ha terminado de reconocer que él sabía que esto estaba sucediendo, lo peligroso que era, en febrero, y ni siquiera lo dijo, se le ha grabado, está registrado haberlo dicho, entró en pánico, o está habiendo la bolsa de valores, una de las dos cosas, porque muchas personas fallecieron y muchísimas más van a fallecer, a menos que él se ponga más listo. Señor presidente, usted dijo inteligente, ¿no? Usted fue a la Universidad de Delaware, pero se olvidó el nombre de su universidad. Usted se graduó en el nivel más bajo de su clase. No puedo usar la palabra inteligente frente a mí, porque no hay nada inteligente respecto de usted. Durante 47 años no ha hecho usted nada. Y le digo, Joe, si usted hubiese tenido que vivir lo que yo viví, yo tuve que cerrar la economía más grande de la historia de nuestro país. Vamos a pasar a la economía en el próximo segmento. Estamos avanzando rápidamente con la economía. Cuando se trata acerca de ver la manera en que se ha abordado el virus hasta el momento, ustedes han tenido enfoques muy distintos, y esto, por cierto, va a afectar la manera en que el virus es abordado en el futuro, por quien de ustedes termine siendo presidente. Hablemos de diversos puntos. Las reaperturas. Vicepresidente Biden, usted ha sido mucho más renuente que el presidente Trump con respecto a reabrir la economía y las escuelas. ¿Por qué? Él no tiene un plan. Él no tiene un plan. Yo tengo un plan. Hay que darle a las empresas la posibilidad de tener dinero para volver a abrirse con el PPP y también con la sanidad necesaria que necesiten. Que es como Nancy Pelosi. ¿En qué él se calle, por favor? Dígaselo a Nancy Pelosi. Nancy Pelosi y Schumer tienen un plan. Él ni siquiera quiere reunirse con él. Los republicanos no se reúnen con ellos en el Senado. Él se la pasa en su campo de golf. Piénsenlo. Usted juega más al golf que yo, Joe. ¿Podría hablar usted, presidente, de la reapertura? Él quiere cerrar este país y yo quiero mantenerlo abierto. Y es... Déjelo terminar, por favor. Un momentito, un momentito. Cállese un momentito. Él quiere cerrar este país. Lo acabamos de ver. No sabemos nada de esta enfermedad. Sabemos que la gente de más edad, que tiene diabetes y problemas cardíacos, son mucho más vulnerables. Los niños no, los jóvenes no. Él quiere cerrar este país. Más personas van a ser lesionadas con todo esto. Fíjense, Pensilvania y otros estados han sido cerrados. Él quiere que esto quede cerrado, la economía quede cerrada hasta después de las elecciones. Quiero pasar a otro tema. Caballeros, quiero pasar a otro tema. Estos estados no están haciendo... Yo quisiera contestar. Presidente Trump también, no están avanzando tanto. Usted ha cuestionado la eficacia de las... Bueno, regresamos ahora nosotros a evaluar este capítulo que tuvo que ver, el énfasis fue en el COVID como tal. Pero no quieren cambiar de tema, ¿no? No, ellos siguen centrados ahí. Al principio, en el primer bloque de salud, trataron de meterlo ahí. Ahora se han metido en el tema de COVID una posición bien clara del presidente, no del candidato John Biden, en el sentido que él no permitiría una apertura rápido de lo que son los diferentes sectores. En el caso de las ocasiones, dice que en febrero le estaría permitiendo esa apertura y el presidente Trump ha dicho, es que a usted le gusta mantener todo cerrado. Y en mi caso, yo no voy a mantener encerrado por los efectos que eso tiene sobre la economía. Es decir, ahí el debate también es de fondo, ¿no? Pues es un debate de fondo en el tema económico y de salud. Usted sabe, pues, que los Estados Unidos es un país principalmente o netamente capitalista y cuando tocan ese tema del COVID es precisamente cuando ellos vienen y hablan del tema económico. Lo que le dice el presidente Trump es claro en cómo expresarle, bueno, usted dice que cerremos, pero ¿cuál es el plan para la economía de los Estados Unidos? Y ahí, en ese punto, yo quisiera preguntarle a uno de nuestros analistas, a Efraín Vázquez, una persona que está en este momento en Puerto Rico y que evidentemente también tiene como ese sabor de lo que está pasando en los Estados Unidos, pero no es un sabor netamente estadounidense, solo estadounidense, sino que también tiene comunidad latina y demás. Efraín, ¿cómo ve la gente, la gente de su población, cómo ve la gente, pues, digamos, estas posiciones tanto de Donald Trump que, pues, evidentemente la crisis que hay en el tema de salud es evidente en los Estados Unidos y es un país que ha estado fuertemente golpeado por el COVID? ¿Cómo están viendo ustedes esto? Me gustaría que usted nos comentara desde su punto de vista, Efraín. Bueno, primero que nada decir que este es un debate que ha despertado un interés como ningún otro en décadas. ¿Por qué razón, Efraín? ¿Por qué? O sea, porque este debate es más, es como más, la gente lo quiere ver incluso internacionalmente, distinto a lo que veíamos en el 2016 en Estados Unidos. Pues, no era tan interesante, pero hoy es tan... No era tan interesante el primero, era más hacia el final. Exacto. O sea, en los Estados Unidos la gente sí le ha gustado ver estos debates, pero, por ejemplo, hoy en las calles en Colombia la gente, muchos querían incluso ver el debate. Decían, no, me voy a la casa a pegarme al televisor a comer crispetas y a ver qué es lo que está pasando aquí. ¿Por qué, Efraín? Yo creo, yo creo porque ellos estaban esperando lo que están viendo, que básicamente se trata de una lucha campal. Y cuando digo una lucha campal es porque, por un lado, tenemos a un político tradicional que habla en oraciones completas y en párrafo, Biden, que se ha dedicado básicamente a dirigirse hacia el pueblo norteamericano, prácticamente ignorando a Donald Trump. Y por el otro tenemos, en la otra esquina, ¿verdad? Tenemos a un presidente que viene herido, que sabe que está atrás y ha venido de una manera agresiva. Yo veo a Biden mucho más cómodo que Donald Trump, que lo veo hasta con una cara extremadamente seria. O sea, Biden ha estado hasta sonriente. O sea, lo hemos visto como sonreír y con ese tono burlesco como, o sea, usted no puede conmigo. Y en cambio Trump está como agrio. Está más tensionado, está mucho más tensionado Trump. No, y Efraín... Quiero que recuerden algo, quiero que recuerden que Donald Trump es un hombre del espectáculo, que habla por Twitter. Entonces, habla más a la gente, es algo más que entretenimiento. O sea, es como el showman. Yo creo que lo estamos viendo tal como es. Ok, ok. No, Efraín, continúe que él tenía algo de eso de que era el hombre espectáculo, como el showman de los Estados Unidos. Sí, yo creo que eso es parte de lo que ha despertado el interés a nivel mundial. Él está hablando ahora como habla por Twitter, ¿verdad? Se expresa igual, siempre ha sido así. Yo creo que él es una persona muy genuina, pero que domina los medios y domina el mensaje a través de la televisión. Biden es mucho más serio, mucho más formal. Entonces, tenemos ese contraste y eso yo creo que ha despertado mucho interés. Además, que como sabemos que Trump está, digamos, en desventaja y él lo sabe, estábamos seguros que iba a ser lo agresivo que está haciendo. Prácticamente los temas han pasado a un segundo plano. Claro que para un grupo de personas no, es interesante lo que se dice, son temas importantes. Pero para el ciudadano común norteamericano, que lo que quería ver un espectáculo, yo creo que están viendo lo que esperaban. Y básicamente aquí ya no es importante cómo fue lo del coronavirus, cómo fue lo otro, cómo fue aquello, sino, digamos, el espectáculo que nos está haciendo ver Donald Trump. Lo que es lamentable, pero era lo de esperar. Era lo de esperarse, pues vamos, Johario, con ese espectáculo. Ya volvemos con Antonio y con Chamil para comentar la siguiente fase. Vamos a escuchar en qué está el debate en este momento. ...Pensilvania, Michigan, no, hay que abrir estos lugares. No es justo, es como estar en la cárcel. Fíjense lo que sucede con los divorcios y con el alcoholismo, con la drogadependencia. Y él va a cerrar todo el país, todo el país quiere cerrar y lo va a destruir. Nuestro país se está recuperando muy bien a niveles récords. No tenemos que esperar que venga alguien para que diga que lo vuelva a cerrar el país. Muy bien, ha completado sus dos minutos, señor. Ahora pasamos a usted. Tal como dije antes, vuelvo a hacer la pregunta. El presidente dice que es una recuperación en forma de V. Usted dice que la recuperación es en forma de K. ¿Cuál es la diferencia? Es que milionarios y multimisionarios como él, durante esa crisis de la COVID-19 se han salido muy bien, les ha ido muy bien. Han ganado 300 millones de dólares más debido a la propuesta impositiva de él y él solo se ocupa del mercado. Las personas que están en su casa, los que viven en Scranton y Cleveland, en las pequeñas ciudades, trabajadores de este país, ¿cómo les va? Él pagó 750 dólares impuestos y me ha traído un recorte impositivo a los ricos. Si usted estuvo de acuerdo con los dos minutos, denle los dos minutos al vicepresidente. El hecho es que él lo ha hecho de una forma que él será el primer presidente de Estados Unidos a salir del cargo, dejando menos cargos o trabajos en el país que cuando él se hizo presidente la primera vez en la historia de Estados Unidos. Segundo, las personas que han perdido sus empleos son aquellas personas que están en la primera línea, la línea de frente, los que nos están salvando la vida, los que se exponen y se mueren, los que tratan de asegurarse de que nosotros sobrevivamos. Y la idea que él dice, insiste, él, en que nos abramos cuando la mitad de los estados de Estados Unidos tienen un aumento significativo en las muertes por COVID y casos de COVID en Estados Unidos. Él quiere abrir aún más la economía. ¿Por qué quiere hacer esto? ¿Por qué no cuida del pueblo norteamericano? No se puede cuidar, recuperar la economía hasta que no se resuelva el problema de la COVID y él no tiene ningún plan para aumentar su seguridad de salud. Las escuelas, ¿por qué están abiertas? Cuesta muchísimo dinero abrir de forma segura las escuelas. El gobierno de él iba a dar mascarillas a los maestros en las escuelas. Luego decidieron que no pude hacer esto porque no es una emergencia nacional. Entonces, no han hecho nada por ayudar a las pequeñas empresas. Nada, se están cerrando. Uno de seis o uno de seis pequeños negocios ya se han esfumado. Él debe hacer su trabajo, ocuparse de las necesidades del pueblo norteamericano para que podamos abrir con seguridad. Tengo que responder. Ambos tuvieron dos minutos. Perdón, él hizo una declaración y la gente quiere que las escuelas estén abiertas, no cerradas. No quiere que sus estados estén cerrados. Fíjense en Nueva York, es muy triste lo que sucede en Nueva York, es como una ciudad fantasma. Y no sé si se podrá recuperar en Nueva York. No sé si se podrá recuperar en Nueva York. En ese momento yo creo que el debate sube de temperatura porque están, llegaron al punto de los impuestos, de la denuncia de que no se pagaban totalmente los impuestos por parte del presidente Trump. Está respondiendo y está diciendo que él ha pagado siempre todas las obligaciones. Veamos. Antes de venir aquí yo era un empresario privado, era desarrollador privado. Cualquier persona en el sector privado, salvo que sea estúpida, bueno, utiliza las leyes a su beneficio. Y nosotros construimos un edificio, teníamos créditos fiscales como el edificio que está aquí en Pensilvania, y esto me lo dio el gobierno de Obama, si lo pueden creer, después de lo que sucedió. Vicepresidente Biden, ¿desea reconocerlo? Sí, quiero pasar. Mire, el código impositivo que lo colocó a él en una situación en la que él paga menos impuestos que lo que paga un maestro escolar por lo que gana, él dice que es inteligente, es listo, porque puede sacar provecho del código impositivo, y así es, se aprovecha, se aprovecha. Por eso voy a eliminar estos recortes impositivos de Trump y impartir a las personas que necesitan de la ayuda. O sea, las personas allá necesitan de ayuda. ¿Pero por qué no lo hiciste? No, no lo hiciste tú. ¿Por qué no lo hiciste en los últimos años? Porque usted es el presidente. ¿Fuiste senador? Ese es el peor presidente que Estados Unidos ha tenido jamás. He hecho más en 47 meses, yo que usted en 47 años. He hecho cosas que ni siquiera usted hubiese imaginado. En las Fuerzas Armadas que estaban destruidas. Señor presidente, estamos hablando de la economía. Me gustaría preguntarle acerca de sus planes para el futuro. Señor vicepresidente, su plan económico, si fuera elegido presidente, se concentra en un gobierno grande, grandes impuestos y gran gasto. Me quiero concentrar en primer lugar en los impuestos. Usted ha propuesto más de 4 billones de dólares en una década en nuevos impuestos para las personas que ganan más de 400 mil dólares al año, y también sobre las corporaciones. El presidente Trump dice que ese tipo de incremento en los impuestos perjudicará a la economía justamente luego de una recesión. Bien, además, el análisis hecho por las empresas de Wall Street. Resulta, ellos dicen que mi plan económico crearía 7 millones de empleos más que el plan de él. Muy bien, se ha calentado este debate por el tema de los impuestos, que están enfocados en el tema de la economía. Mucho tema de la economía local, de cómo van a reactivar los diferentes estados, su economía. Hay una frase que ha dicho el presidente Donald Trump, que ha dicho, he hecho más en 47 meses que ustedes en 47 años, refiriéndose a Biden. Esto, en últimas, lo está planteando de una manera contundente el presidente Trump. Exacto, pero volvamos al tema de los impuestos, John Jairo. Ahí como para contarle a la gente, pues, fue una investigación que hizo el New York Times, en donde ellos, pues, estuvieron escudriñando 18 años de impuestos del presidente Trump y en 18 de esos 18 años, en 11, él no pagó impuestos. Y solo en el 2017, después de ser presidente, su impuesto a pagar por la renta fue de solo 750 dólares. Uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos, pues, solamente pagó 750 dólares y esto ha sido muy cuestionado. Cuestionado y decíamos escudriñado, ¿sabe por qué? Porque resulta que el presidente Trump, durante todo su mandato, se ha negado a presentar estas declaraciones al público, cosa que han hecho todos los presidentes de los Estados Unidos. Y me gustaría preguntarle a Antonio de la Cruz, ¿este debate cómo se ha visto, o sea, cómo lo han visto ustedes por el tema de los impuestos? ¿Usted cree que esto sí va a perjudicar, de alguna manera, al presidente Trump en términos electorales? O sea, es decir, ¿va a perder votos por esta revelación que ha hecho el New York Times a pocos meses de cerrarse esta contienda electoral? ¿Qué tanto, qué tanto, la pregunta Antonio sería, ¿qué tanto lo ha perjudicado ahora y qué tanto lo va a perjudicar en ese futuro? Le va a perjudicar en términos de que aquí en Estados Unidos, como ustedes conocen, es muy importante la parte de que uno declare sus impuestos. Y al haber hecho eso el presidente Trump, el voto que no está decidido, porque hay una cuestión que debemos tomar en cuenta, que aquí tanto los republicanos que ya están decididos, como los demócratas, van a escuchar a su bando, no van a tener. Aquí básicamente este debate es para los que están indecisos, que están más o menos entre un 9 y un 10%, que podría inclinar la balanza en los estados que se conocen como los bottle grounds. ¿Esos estados, Antonio, como para entenderlo mejor, son los mismos que se llaman los swing states o los estados bisagra? Bisagra, los estados bisagra, correcto. Donde se va a tomar para poder, porque como la elección es del colegio electoral, entonces aquí es donde es importante esto, porque ese estadounidense que no está todavía, no ha tomado su decisión ante el evento de que el presidente Trump ha pagado apenas 750 dólares en los últimos dos años, le va a generar una cierta incomodidad, una rabia, porque por lo mínimo que se paga aquí, la tasa media son 11 mil dólares. Entonces, esa diferencia lo va a perjudicar. ¿Por qué? Y aquí hay una intencionalidad, porque el elemento de la economía, que es una parte que Trump pensaba poder avanzar, con esto de su parte personal, viéndolo como un millonario que no maneja bien, no es transparente ante lo que favorece a la economía, le va a restar votos. Y creo que aquí es uno de los talones de Aquiles, del presidente Trump. Una cosa, no sé si ustedes lo oían, y ahí, John Jairo... Ahí viene para Efraín... Sí, sí, pero usted, yo cuando el presidente Trump dice algo como... Pues es que una cosa era cuando yo era empresario, que era del sector privado, y uno cuando está en el sector privado pues busca las leyes que más lo benefician. O sea, hablando como triquiñuelas... No, diciendo que él construía, que él invertía, y que por esa razón le alcancé a entender yo que por eso no le salían tantos impuestos a pagar. Que mientras otros engañaban a la gente, pero lo que pasa es que como que invertía en sus beneficios, y eso puede ser válido. Aquí le dan beneficios tributarios por todo a todo el mundo. No sé si el señor Trump se beneficiaba de esos beneficios tributarios o no. Pero él lo hablaba como beneficios que buscan, o sea, como es decir, yo busco las leyes que más me favorezcan siendo privado es una cosa y otra cosa es ahora que soy presidente. O sea, no sé, pues, John Jairo, como enfocar el análisis de Efraín en ese punto. Usted que hablaba que, pues, en Puerto Rico incluso se sienten desconfiados, o sea, no es que tampoco les guste mucho Biden, pero Trump tampoco es que les haya terminado de gustar. ¿Cómo ve usted eso? Pues esa disculpa que él saca y que, obviamente, en el debate lo veíamos. Él saca esa disculpa, pero se va por otro lado a seguirle diciendo socialista a Biden como, no me pregunten más de eso, o sea, es un experto en comunicaciones, como usted lo decía, Efraín. Sí, yo estoy muy de acuerdo con don Antonio, de lo que acaba de señalar, que esto, pues, obviamente va a afectar a aquel votante indeciso. Pero yo también quiero añadir que esto también es una gota que derrama el vaso de la cantidad enorme de situaciones que giran alrededor del presidente Trump. Y un poco, pues, viene a confirmar esa imagen de una persona tramposa, mentirosa, que engaña. Y yo creo que los demócratas le están sacando mucho partido a esa imagen de un presidente que no dice la verdad. Y aquí es donde viene el gran asunto. Y es que sea que el presidente Trump tiene poca credibilidad. Entonces, esto se ha convertido en un asunto de credibilidad. Y ahora, no importa lo que diga Trump, la gente va a tener la percepción de que él está mintiendo. Y yo creo que, en ese sentido, la campaña de Biden está tratando de proyectar esa imagen de mentiroso, donde, básicamente, y este tema de los impuestos, pues, viene a ayudar, viene como anillo al dedo. Y esto va a ser así por el resto de la campaña. Así que Trump tiene aquí un reto muy, muy grande de construir una credibilidad que no ha podido tener en cuatro años en un mes. Y en ese sentido, pues, yo creo que tiene la cosa cuesta arriba. Antonio, ¿comparte esa apreciación? Totalmente. Yo pienso que es, básicamente, uno de los aspectos donde él pensaba... ¿Cómo podemos ver esto? Y sabemos que las elecciones hoy en día son... Parten de la parte de la emoción, la conexión con el electorado. Y al generar esa imagen de mentiroso, de que no declaró los impuestos, de que manipuló el sistema cuando fue empresario para favorecerse. Entonces, en ese sentido, él no está logrando poder acortar esa brecha que existe entre él y Biden en todos los estados. Hasta en este momento, Biden está ganando la elección y él necesita acercarse a más o menos unos tres, cuatro puntos para ver si en estas cuatro semanas logra reproducir lo que sucedió con Hillary Clinton. Con esa diferencia, él logró, al final, poder ganar en estos estados. Entonces, yo la veo que es uno de los aspectos que la campaña demócrata va a seguir insistiendo, porque sabe que es un lugar donde está afectando mucho la credibilidad del presidente. Mire, mire, John Jairo, pero mire algo de lo que usted decía ahorita, que me acabo aquí de ver en redes sociales. Biden dice que si lo eligen va a eliminar el tipo de deducciones de las que abusó Trump para no pagar impuestos, esos beneficios de los que se hablaba. Los beneficios tributarios que aquí ojalá algún día se piense en acabar. Vamos a escuchar esta última partecita del debate y después de las 10 de la noche, todo el debate completo estará aquí en Cable Noticias. Vamos a esa parte final de nuestra transmisión. Tratar a todo el mundo por igual, que haya igualdad para todo el país. Nunca lo hemos logrado, sin embargo, nunca nos hemos alejado de ese principio. Es cierto que la razón por la que yo me postulé es porque la mayoría de la gente, bueno, cierren los ojos y piensan en aquellas personas que salían con las antorchas de los campos diciendo cosas viles y acompañadas por el Ku Klux Klan y personas que padecieron y el presidente dijo que había gente buena a ambos lados. Nunca hubo un presidente que haya dicho algo parecido. El segundo punto quisiera enfatizar. Cuando al señor Floyd lo mataron, había una protesta pacífica frente a la Casa Blanca. ¿Qué fue lo que él hizo? Salió de su búnker, pidió que las fuerzas armadas utilizasen gas lacrimógeno para que él pudiera ir. Bueno, ahora el señor John Biden está y están en la discusión de lo que son las marchas, las protestas, cómo la policía ha cedido contra estas personas afrodescendientes y todo el debate que hay en torno a la fuerza de la policía y todo lo que ha generado en desórdenes y en disturbios. Pues así nosotros vamos cerrando ya lo que es este debate desde nuestro punto de vista. queríamos hacer, tocar estos puntos que han tocado los dos candidatos. En su concepto, Antonio, por lo visto hasta ahora, ¿quién se ve más solvente, con más capacidad, Antonio? Y con esa me despido también de usted la última respuesta. ¿A quién vio un poco más suelto, más ligero a la hora de manejar el debate? ¿Antonio? No, creo que Antonio... No, Antonio. Vamos a Efraín porque... y despedimos con Efraín. Efraín, ¿quién vio más suelto, a quién vio más relajado en ese primer debate de los tres que va a haber para cerrar la campaña presidencial de aquí a noviembre cuando se hagan las elecciones? Sí, estoy viendo el debate detenidamente y yo creo que ha sido contundente los mensajes de John Biden. Vino muy preparado, vino muy preparado con su mensaje y como dije anteriormente, vino a hablarle al norteamericano y con un mensaje de contraste, de contraste a lo que él representa con lo que ha quedado demostrado con la administración de Donald Trump. Y en ese sentido yo podría decirle que al final se ve mucho más presidenciable Joe Biden que Donald Trump y que al final pues creo que Biden va a ganar el debate. Ahora bien, para terminar, me da mucha pena, me da mucha pena que una de las naciones más poderosas del mundo tenga un debate como este para el cargo más alto del poder ejecutivo. O sea, es lamentable la falta de altura, la falta de gordura y la falta de intercambio de ideas. Esto no ha sido un debate. Esto, como lo decimos en Puerto Rico, ha sido un cacareo. Un gallinero. Y en ese sentido me da mucha pena porque yo esperaba más. Creo que Donald Trump desde el principio tuvo esa estrategia de salir agresivo, de atacar y no dejar hablar a Biden para ver si lo sacaba de sus casillas. ¿Verdad? Sí, sí. Creo que al final no lo va a lograr porque Biden es un hombre de mucha experiencia y nada más hay que ver la cara permanente que Donald Trump ha tenido durante todo el debate de una persona enfurecida, molesta, que está tratando de controlar su rabia y por el otro lado un Biden que se ve más sosegado, como un ancianito, viejito, buena gente y mucho más preparado, hablando de cifras, hablando de ideas, de proyectos y hablándole. Efraín, Efraín, tengamos pendiente lo que ya es el desarrollo completo del debate. Recuerden, 10 de la noche estará el debate aquí por Cable Noticias, en directo todo lo que suceda. Nosotros desafortunadamente se nos acabó el tiempo, Olga. Tenemos que despedir ya porque nos espera el noticiero. A todos ustedes, muchas gracias por la atención, muchas gracias por estar con nosotros y los esperamos mañana con otro tema de interés aquí, en Hablemos Claro, en Cable Noticias. Gracias, Olga. Gracias, John Jairo, y pues muy complacida de estar aquí y gracias a nuestros analistas quienes estuvieron acompañándonos en este importante debate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!